En algún lugar de la sierra en el estado de Guerrero, un grupo de hombres portando armas de grueso calibre, algunos con vestimenta tipo militar, arriban a lo que parece su guarida. La persona que nos envió este video, no especificó en qué municipio del estado de Guerrero sucedieron estos hechos, ni a qué grupo delincuencial pertenecen los sujetos armados. Vamos por el ruso cabrones, se le está acabando el tiempo a este cabrón, dice uno de los sujetos armados a quien se le aprecia la leyenda marina, en su vestimenta tipo militar. Al fondo también se alcanza a observar una camioneta color blanco con una letra Z escrita en la puerta, así como una letra F, en la ventana trasera de una camioneta roja. Asimismo uno de los armados aparece con una cachucha con las siglas CFM, por lo que podría tratarse de integrantes de la familia michoacana. El centro de la familia michoacana, el centro de la familia michoacana, el centro de la familia michoacana, se le está acabando el tiempo a este cabrón. Ya, la verga Mira, burbuja Ya, tornillo Andamos Es bacalola Actualmente, en el estado de Guerrero se vive una cruenta guerra entre varios grupos del crimen organizado, una de estas batallas se vive entre integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana quienes han confrontado al líder de la banda denominada Guardia Guerrerense, Oliver Coria alias El Ruso, quien controla emblemáticas plazas de la geografía del narcotráfico en la entidad. Este hecho se registra en un contexto de violencia extrema en el Estratégico Corredor de Drogas de la Costa Grande de Guerrero, donde los grupos criminales que actúan con el manto protector de las autoridades, rompieron una tregua que mantenían desde 2014. Además, este nuevo conflicto armado se suma a la batalla que actualmente libran grupos armados en la sierra, la montaña, la tierra caliente y las principales ciudades de la entidad que están colapsadas por la narcoviolencia. La Guardia Guerrerense, es señalada por el gobierno federal como una organización dedicada a traficar estupefacientes como cocaína y precursores químicos procedentes de Colombia y China. La mercancía ilegal llega a la zona costera y al puerto marítimo en Lázaro Cárdenas en Michoacán. Reportes oficiales del gobierno estatal refieren que el grupo criminal del ruso es aliado del cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias por ver el video.